Se apunto el pancho chimal, limón Yo no me pienso quedar, dijo limón Yo mucho menos me quedo, así dijo azul moreno Yo no estoy listo para una extradición Estoy de acuerdo mi amigo, dijo el changuito del cinto Dijo el veinte, que me apunten porque yo también me voy En la generación del poder A un extraditado lo hicieron volver Sin palabras los señores tomaron sus decisiones Se marcharon todos juntos de una vez Juro de las grandes ligas efectivos Ni se digan a sus puestos Dijo el jefe del cartel Y siempre seremos La marca de jefe El que trae fuera de la autoridad Aquí comen hasta con publicidad El sistema y sus campañas ahorita nomás se arañan Después de la junta que hubo en el penal No era que lo decidieran piedra, papel o tijera Ni un volado Fue la decisión final Se apunto el pancho chimal, limón Yo no me pienso quedar, dijo limón Yo mucho menos me quedo, se escucho de azul moreno Yo no estoy listo para una extradición Estoy de acuerdo mi amigo, dijo el changuito del cinco Dijo el veinte Que me apunten porque yo también me voy Gracias por ver el video